A mi pueblo querido, viví en el cielo con sed Poder morirme allá con los míos A mi pueblo querido, viví en el cielo A mi pueblo querido, viví en el cielo A mi pueblo querido, viví en el cielo Poder morirme allá con los míos 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Tuye un grito de corazón Y en la vida Y en la vida Te haces siempre A su ser justicia A ver, si se van a saltar Vamos, vamos, vamos A ver, vamos, vamos A ver, vamos, vamos Y el grito de suerte ¡Venidia! ¡Viva! 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 Vamos a cambiar desde el ritmo mexicano y vamos a cantar ahora una canción que gracias a ustedes es tendencia en TikTok. Se llama La Rutina, la hora del café para todos. Vamos, vamos, vamos. La Rutina 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 ¡Vamos! 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 No sé cantar Siempre que murieron Son los dos descanaron Cuatro eran el caro nuevo Nosotros dentro del gobierno Por ellos no se preocupen Viva tu monito y un día de dolor Dicen que van a descargar Otros que van a levantar Hasta por ahí dicen muchas Que procedían de tu barran La verdad nunca se supo Alguien nos puede llamar Gracias, muchas gracias Y esto me dice A ver si se lo saben Me dice Un, dos, tres, tres, cuatro ¡Viva tu monito! 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 Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que me diga que le llamo a ella. Quiero estar solo ahí con mi vida, no quiero que le llamo a ella. ¡Gracias! 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 Let's go! Let's go! Vamos a contarles ahora la historia. Esta canción no le vamos a decir el nombre, No les vamos a decir el título, solamente les vamos a decir que los hermanos se llaman Pedro y Pedro. Las hombres a la ciudad, los hermanos se llaman Pedro. Y la gloria que nos cuena, que el trabajo de los suyos, al cabo de mi poco es verdad. Pero el ser marido de ti, y el ser marido de tu lado, y el corazón de la misión, al cabo de tu encargador, Y en los cursos de los años, para los sexos licenciados Y en los tiempos de verte, son pequeñas licenciados Y no sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano Y en los cursos de los años, para los que estoy enseñando Y en los cursos de los años, para los que estoy enseñando Y en los cursos de los años, para los que estoy enseñando ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a ir con nuestro disco de la reunión con ustedes, y en el siguiente, bueno día, una de las canciones que vamos a dedicarse a las que grabamos en nuestro más reciente disco, en la reunión, y es lo que se llama, La Carta para los Nantes. ¿Qué dice? Esta es la historia de un muchacho que un día, al terminar uno de los conciertos donde se acercó, me dijo, yo soy el señor de hoy, Ustedes, ustedes estaban en sus canciones y el trabajo cargando las vidas, pero cuando los escucho cantar, pienso que son por lo menos. Perdonan ustedes el detenimiento, pero ustedes que vienen y van, quizás no fuera, pero no, sacando sus brazos en el loco y echando manos en el suyo, esto fue lo que nos dijo. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando sus brazos en el loco y echando manos 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 en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando sus brazos en el loco y echando manos 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 en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando sus brazos en el loco y echando manos en el loco y echando manos en el loco y echando manos en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando sus brazos en el loco y echando manos en el loco y echando manos en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando manos en el loco y echando 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 manos en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando manos en el loco y echando 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 manos en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando manos en el loco y echando manos en el loco y echando manos en el loco. Perdonan ustedes el detenimiento, pero no, sacando manos en el loco y echando 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 manos en el loco. Perdonan usted el detenimiento, pero no, sacando manos en el loco y echando manos en el loco. ¡Gracias! 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 Música 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 Son de la Negra ¡Gracias! 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 A ver Mexicali que se haga bonito hasta atrás y dice que son palabras... Habemos gente de Sinaloa aquí o no vemos. A ver Sinaloa y vamos a California que se haga bonito junto y se dice que son palabras... Le falta energía, le falta energía, dice que son palabras... Y estoy tranquilo porque al fin te acuerdas que me escriben las pencasanas... La misma noche que llevo cambiaste, también cortaste aquella ventana... Y después la morrilla que me dio las borras... Ok... Ella tiene sus borras para que se ponga a escuchar cuando las mire... Nosotras nosotras damos... Sin mirada que no sabía lo que jugaste en nuestra noche... Y que soy también... Regiñarte con un reproche... No soy siquiera en las extrañas cosas que ven mis ojos... Tal vez ya son... Tres... Solas... Que tal, eh... ¿Cómo andan energía de las mujeres? Andan... Solo, solo mujeres. A ver, ¿Cómo andan las mujeres? A ver, si se seca ahora. A ver, si se seca, no hay mujeres. Y todas solitas, nada o son los, ¿solo mujeres? Tal vez que asombra. Yo creo que les falta un poquito más de energía, ¿por qué? Porque ahorita van a seguir los hombres y el que gane de los dos se va a llamar un premio programa, eso, así, con una conchita esa que te comiste una conchita esa del pan de Oaxaca, el pan de Oaxaca. A ver, mujeres, un chile más rezo, un chile más dano porque los hombres, yo veo acá puros hombres sonrientes, así es que a lo mejor van a ganar los hombres eso es que. Otra vez, mujeres, otra vez. Tal bestias son. Bueno, se los advertí, se los advertí. A ver, hombres, tal bestias son. Se los dije, se los dije. No, 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 no. Y aquí en Baja California el voto es que gane, ¿verdad? Aquí no hay trampas. Va a ganar el que va a ganar. A ver, otra vez, las mujeres. Porque los hombres ya le echan muchas ganas. ¿Verdad, mujeres? Tal bestias son. ¡BRE! ¡Hombres, hombres, tal bestias son! ¡BRE! ¡Hombres! ¡Hombres! A ver, les digo una cosa. A las mujeres se van a ayudar las mujeres del ballet. ¿Verdad? Porque las del ballet se me hacen que tienen mucha energía. Y los mariachis también. Bueno, ¿cuántas mujeres hay de mariachis? Ah, nada más hay una, ¿verdad? Nada más hay una mujer. Nada más hay una mujer allá, mi colega de guitarra. Bueno, que les ayude el mariachis, el ballet y las mujeres allá. Todas, todas, para ver si le ganamos a los hombres. Vamos a ver. Deja ver si les gana, Miqui. Ay, 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 cuelga. Qué muy agarrito. Qué confusión es. Sí, pues. A ver, mujeres, ballet y mariachis. ¡Tal bestias son! ¡BRE! Fija el mariachis, no dije nomás la colega mía. Otra vez. Tal vez ya son. ¡BRE! A ver, hombres, tal vez ya son. ¡BRE! ¿Cómo ves, mujer? Ah, empate, empate. Yo veo mucho empate. A ver, mujeres, empate. A ver, mujeres, empate. A ver, hombres, empate. ¡BRE! ¡BRE! Bueno, todos juntos, hombres, mujeres, mariachis, marre, cristina. Todos juntos. ¡BRE! Hasta mis hermanas acá atrás que canto. ¡BRE! ¡Tal bestias son! ¡BRE! 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 ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te caño en tierra? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te olvido al viernes de él Si tú no quieres ir a mí Porque te olvido Para el mar nuestro ¿Cómo estás? Muchas gracias La siguiente melodía para ustedes Que vamos a interpretar Esto que nos llega al corazón Se llama Por tu maldito amor Y el abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!